Quiero que de todos los oyentes de Olímpica, de toda la gente que me ha conocido en Pereira, que conoce mi trayectoria, pues soy un ser humano normal, cualquiera, Diego, no estoy a salvo de nada, no estoy a salvo de una caída de un barranco, de que un árbol me caiga encima, no estoy a salvo de nada en la vida, en este momento el que está viviendo esta situación soy yo, soy un ser humano que tengo la virtud y la oportunidad que Dios me ha sentido de poder interpretar canciones, y no solo esto, sino de que llegaran al oído de tanta gente y les gustara y se identificaran con ellas, también les digo que ellos que se han identificado con mi música, podrán saber que todo lo que he plasmado en letras como esta. Real es de una carrera realmente brillante, es un talento que no se pone en discusión, yo he sido su manager desde sus inicios totalmente, desde cero, y bueno, es la empresa de la familia, de la empresa, de nuestras niñas, y por el bienestar de todos, y de todos estamos involucrados y dependemos de esto, hay que seguir adelante, hay que ser profesional y hay que continuar, en mi caso, continuar con mi manager, como representante de John en todo, porque lo represento en todo, y bueno, para adelante totalmente, sigo adelante. Bueno Patricia, pero quizás, y con las declaraciones que usted dio, que es la foto que publicó, pero realmente, usted dice que lo hizo en un momento de una emoción, algo de un momento de que ya no aguanto más, ¿podrá Patricia Rodríguez trabajar con Jorales Castaño? Si Jorales Castaño sigue con la otra persona, ¿no le podrá afectar esto? La verdad, creo que tengo que ser demasiado fuerte, no es fácil, no es fácil, pero primero están mis hijas, están bienestar de ellas, están los compromisos que hemos adquirido juntos, y lo seguí haciendo, seguí dando el manejo, bueno, como te digo, te digo ahora, hay que ser profesional, y no voy a mezclar lo personal con lo que hasta el momento hemos creado, bueno, sería una ruina para nosotros, no lo haría. Jorales, y en esa misma pregunta, ¿cree usted que le afectaría para lo que podría ser una nueva relación, el que tenga ese convenio, esa parte empresarial con Patricia? Jorales Castaño, pues, no sé, no sé. ¿No lo ha pensado? No lo he pensado, igual todo se sabe, en el momento que va pasando, me he encomendado a Dios, a que todo nos vaya bien, a que podamos seguir trabajando mucho, a que nuestra carrera siga triunfando. Solo Dios puede juzgarlo a uno, gracias por tanta solidaridad que han tenido las personas, pero creo que hay que ser un poquito más neutros, realmente para uno opinar, no solo buscarse, sino opinar, porque veo que muchos opinan, hay que conocer mucho más allá de los sentimientos de las personas, y de pronto la gente no tiene mucho conocimiento de qué está pensando John, o de qué ha hecho, o de qué me ha dicho a mí, muchos se imaginan que ha sido terrible conmigo. Patricia, ¿se siente culpable por lo que está pasando? ¿Realmente ha sentido usted culpa? De ninguna manera, cero. Jorales, ¿siente culpa por lo que está pasando? A ver, Diego, son cosas que se dieron, han pasado, y no, no, yo no me siento con culpa, como le repito, a cualquiera le puede suceder, Diego. Estaban en los comentarios muchos diciendo, ¿será una estrategia de mercadeo para un nuevo lanzamiento, para una nueva canción, Patricia? No, de ninguna manera es una estrategia, no jugaríamos nunca con nuestro matrimonio, con nuestro hogar, no, definitivamente no. Si viene un lanzamiento, no estamos muy pendientes de esto porque realmente viene un muy buen lanzamiento, pero no, lastimosamente, ojalá pudiéramos decir que fue una estrategia. Gracias. 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 Gracias.